El encuentro fue totalmente invisibilizado por los medios hegemónicos, pero especialmente la cuestión de la represión, salvo... Bueno, digamos, había algunos medios que hicieron una cobertura y contaron lo que pasó y otros que realmente contaron cualquier cosa. A nosotros nos pasó encontrarnos con el diario de Rosario ayer y realmente fue indignante. Y a su vez también me sucedió que muchas amigas, amigos, familiares nos escribían para ver cómo estábamos, qué había pasado, porque se habían enterado. Así que me parece que está re bueno que contemos desde las que estuvimos ahí, porque la verdad que fue una marcha hermosa, multitudinaria. En mi caso, la más grande de la que participé en mi vida. Era imposible dimensionar ahí porque eran cuadras y cuadras y cuadras. Todos sabemos, los que hemos estado en cualquier evento masivo, además en una marcha, la organización que requiere. Porque si, imagínate que hay partidos políticos de todos los colores, organizaciones sociales con sus banderas, con sus columnas, etc. Si no te organizas muy bien, realmente es imposible marchar, organizarse, definir quién va adelante, quién va en tal lado, quién va en tal otro. Con lo cual, el reconocimiento a la comisión organizadora, en este caso la de Rosario, es enorme, por todo el encuentro que estuvo maravilloso, por el lado del Estado que se vivió. Durante las 40 cuadras que recorrimos, no se cortó el tránsito. Entonces, nos exponían a la marea de mujeres, a que venían, por ejemplo, los autos, se encontraban con nosotras. Entonces, imagínate, todo lo que a veces tenemos que ir a trabajar, lo que sea. Vos te encontrás, que llegaste y desembocaste, en donde tiene que pasar una marcha de 40 cuadras. Pero es un garrón, porque en realidad lo que tiene que hacer ahí el Estado, el tránsito municipal, la policía o quien fuere, desvía el tránsito, te vas a ir por otra calle y no te vas a comer ese garrón que te encontraste con la marcha. Sucedió algo muy particular, nos amanecimos lloviendo, llovía en Rosario bastante. No estaba previsto, el pronóstico no decía que iba a llover. Entonces estaba organizado el acto final en el monumento al aire libre y no había cómo resguardar el equipo de sonido. Entonces, se tuvo que hacer ese momento sin equipo de sonido y bajo la lluvia. Así que pasaba que, bueno, fue un poco complicado porque solamente escuchaban bien las que estaban adelante y, bueno, iban un poco pasando. Ahora hay que aplaudir por tal sede, por tal otra, las que se proponían. Así que, bueno, con esas características y esa particularidad se eligió resistencia, que igual después, digamos, con todas las que hablaba, bueno, también apoyando porque cada comisión que se propone es porque considera que en su territorio hay problemáticas para visibilizar o conciencia para despertar y que por eso es interesante que el encuentro se haga ahí. Gracias. 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 Gracias.